Paulino Fernández Viamonte, un hombre que duró años aprovechándose de la vulnerabilidad de muchas jóvenes en diferentes partes de Colombia, era uno de los delincuentes más buscados de México porque se llevaba a las chicas de acá para que fueran a las allá. ¿Cómo operaba este hombre? Una sobreviviente le cuenta sobre el negocio a nuestra periodista, Siria Ortiz. Era sorprendente que era pura mujer colombiana, no había de ninguna otra nacionalidad, la única mexicana era la cajera. No se encargaba de contactar a mujeres en estado de vulnerabilidad, especialmente en las ciudades de Medellín, Bogotá y en los departamentos del Valle del Cauca y en el Meta. Podrías ocuparte 30 veces en un solo día, 25 veces, 20 veces y luego la gente te preguntará ¿y por qué? ¿Cómo los contabas? Pues sí. Paulino Fernández Viamonte vivía en esta mansión. Derrochaba lujos, buen carro. Tenía empresas en la ciudad de Medellín y en México, pero se desconocía su principal ingreso, era la trata de personas. Se mostraba como un empresario próspero en la ciudad de Medellín, dedicado a los gastrobares, en el parque Lleras específicamente. Siempre permanecía con su esquema de seguridad, sus escoltas armados. Asimismo se movilizaba en una camioneta blindada. Paulino tiene 39 años de edad, es cubano, pero también tiene nacionalidad mexicana. El coronel Edwin Urrego, director de la Dijín, menciona cómo era su módulo delictivo. Haciendo uso de redes sociales, les hacía ofrecimientos importantes, lucrativos, para que fuesen a desempeñar algunos trabajos en México. Especialmente como meseras, era la manera como las captaba y como las engañaba. Una vez lograba llevarlas hasta México, allí procedía a quitarle la documentación, sus pasaportes y hacerles firmar contratos donde ellas asumían unas deudas hacia la organización por todos los costos del viaje que tuvo que asumir la estructura. No fue fácil dar con la captura de este hombre. Sin embargo, Interpol Colombia duró tres meses siguiendo pistas para llegar a él. En coordinación constante con autoridades mexicanas, entre la OCN de México y la OCN de Bogotá. En la OCN hago referencia a la Oficina Nacional de Interpol. ¿Por qué me parqué delante del carro? Estuvimos obteniendo información, haciendo un intercambio, verificando con fuentes humanas ya en terreno en la ciudad de Medellín, haciendo unas vigilancias y seguimientos para lograr la ubicación de esta persona. Noé Zabaleta, reportero del corporativo Grupo Sol en México, realizó una investigación sobre la trata y la relación que tenía Paulino, ya que contaba con varios bares en este país. Él logró entrar a uno de estos lugares, pero no pudo grabar, ya que la persona que usara su cámara era expulsada del sitio. Las veces que acudimos infiltrados o como cualquier comensal o cliente a alguno de estos bares, era sorprendente que era pura mujer colombiana, no había de ninguna otra nacionalidad. Tú abrías la puerta y sentías que estabas entrando a cualquier centro nocturno, probablemente de Cali o de Bogotá. ¿Cómo eran los clubs a los que llevan estas mujeres a México? Iban políticos y que también iban comandantes policíacos. Tropicana Agus, te digo, era el más mufoso. A lo mejor el Bandidas Night Club era el que funcionaba para la clase de estratos sociales bajos. Es decir, la red que manejaba Paulino Fernández Diamante diversificaba el negocio. El Tropicana y el Prime eran para estratos sociales altos, donde los precios de consumo, tanto de invitar a las chicas, entre comillas en la palabra invitar, o el de consumir otro tipo de servicios secundarios, era mucho más elevado a lo que se manejaba en Bandidas o en el Porquis. Noé logró hablar con una víctima de Paulino Fernández, quien narra cómo fue captada ella y sus compañeros. La conocí con su actual pareja, un mexicano que la ayudó a escapar del Bandidas Club. Y ella lo que me decía es que el enganche de las señoritas era muy similar. Buscar gente de estratos sociales bajos, buscar gente que estuviera deseosa de salir de Colombia o harta de su vulnerabilidad económica. Los pretextos de ofertas de trabajo eran varios, que para trabajar en edecanes, de anfitriones en restaurantes, de modelos y demás. Algunas sí les decían que iban a ser damas de compañía, pero jamás se les manejaba que se les iban a retener sus documentos y que si no estaban a gusto con el trabajo, pues no había forma de escapar o salirse de él. Cientos de mujeres fueron utilizadas al servicio de Paulino Fernández, sin tener otra opción que trabajar para él, como Margarita, a quien Noé le cambió su nombre por motivos de seguridad. Yo que hablé con esa Margarita le preguntaba, yo al Bandidas realmente no fui, pero le preguntaba, oye, ¿cuánta gente hay en el Bandidas? Dice, se varía, pero en un mes puede haber hasta 30 chicas distintas. Y en el Tropicana, un par de veces que fui, siempre había más de 20, entre 20, 15 jovencitas. Es decir, estamos hablando que entre los cuatro bares, un centenar de personas, entre 80, 100 personas. Fernández iba al gimnasio todos los días, lo que hizo fácil ubicar su rutina y así dar ese positivo. Iba en compañía de su pareja sentimental y su esquema de seguridad. Tuvimos que llegar con una capacidad importante para evitar que se presentara un intercambio de disparos o alguna situación que afectara la integridad del ciudadano o de los policiales que ya realizaban el procedimiento. ¿Qué delitos tendrá que pagar Paulino Fernández? Paulino Fernández tendrá que pagar por los delitos de trata de personas con fines de explotación. El creciente negocio en México nos llevó a hablar con Carla Jacinto, una sobreviviente de trata, quien aceptó hablar con testigo directo y contar cómo fue aquel momento que marcó su vida hace 16 años. Me costó mucho la primera vez porque recuerdo que nosotros estábamos como en una caja de muñecas y ya me habían quitado los pantalones, me los habían cambiado por faldas, mis tenis, por zapatillas, medias, unos tops súper chiquitos y me cortaron mi cabello muy pequeño, me empezaron a maquillar las chicas. Un hombre ya grande me señala y me escoge, entonces cuando pasa eso, pues la primera vez me escupió, me cortó, se rió de mí y me dijo, tú naciste P.U. y vas a morir P.U. y tienes que aprender que tú ya no eres nada ni nadie. En ese momento empecé a cerrar los ojos y empecé a llorar y un llanto que nadie podía escuchar. Todos, todos ahí sabían lo que estaba pasando y nadie, absolutamente nadie te ayudó. Carla, cuando tenía tan solo 15 años, quedó en estado de embarazo, pero eso no fue ningún impedimento para continuar con la esclavitud. Mi primer embarazo fue de dos, me hicieron embarazo, luego me volví a embarazar y desde mi primer mes hasta los ocho meses de embarazo me mantuvieron trabajando. Las personas que incluso veían que estaba embarazada, aún así entraban conmigo. Autoridades que supuestamente sirven para defender los derechos de las víctimas, ocupaban de nosotros. En el tiempo que estuvo ahí, ¿vió alguna vez mujeres colombianas? Más que alguna colombiana, vi a mucha gente internacional, venezolanas, hondureñas, a mucha gente que venía de otro país. Es engañada realmente en el tema laboral y por el tema de amor. Hacen pagar infinidades de cuotas, de cuotas increíblemente excesivas, diciendo que si no se paga, las van a matar, les quitan los papeles. Paulino Fernández Viamonte, un hombre que le causó mucho daño a cientos de jóvenes. Sin embargo, no todas denuncian, ya que no se creen víctimas, sabiendo en las condiciones en las que se encontraban. No creas en todo lo que te dicen de, vas a ganar mil dólares en una hora por ciertas cosas. Eso es lo que hace un tratante, ver la vulnerabilidad que tienes, ver la necesidad que tienes, ver lo que necesitas en su momento. Créeme, vivir lo que yo viví no es bonito.